Música 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 A ver pasada que le dieron ya un poco Si, asi como llovizna y todo eso Y ahi mismo las pedísimos Si Si todo va a subir Música 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 ¿Las pajas traíamos cuchillo o no las dieron chiquitas? No, las cortaron ¿Cuántas gallinas mató? Tres gallinas Tres gallinonas Ah, sí, ese sí, ve de varios colores Te espinaste Ah, porque arriba no hay nadie, creo Perdón que vinimos a enterar la que aves que le tomamos Ustedes eran muy pobrecitos Ellos se enteraron en la cartón después que yo fui a enterar a su mamá en tanto Pero es que tienen que estar pagando cada año Para que no lo saquen Para que no lo saquen Ah, sí Pero allí sacaron a uno Ay, no, si yo no viviera con un hombre Entonces, ¿qué sacaron a uno? Porque es un lugar de 60 Ah, sí ¿Los entienden su nombre, ese tipo de personas? ¿El muerterío? ¿Eh? ¿El muerterío? No, se dedican a... Ah, pero imagino que usan guantes, doña Guira No, pero la mamá la Indy le dijo Y el tío, ¿por qué no usan guantes? No, 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 pero se sentó a costumbre ¿Qué? Sacó con la ropa y la ropa Una, una joven, ¿verdad? Sí Yo no pudiera trabajar en eso, fíjate doña Elvira Porque Imagínense cuando Bueno, yo soy muy delicado del estómago A la hora de comer Imagínense Y ellos también cuando... Fíjate, me embarro mis deditos y me los quiero chupar Ellos cuando sacan los cadáveres, así los puros huesos Les sacan las placas, los que tienen de oro y lo venden Yo tenía un muy vecino que trabajaba de eso Y como hay quienes pues entierran... O sea, ¿cómo es que se acostumbran o tienen ese... Valor Valor Igual es como mi nene Es como los que trabajan El chico sufrió Ajá Por una cosa que me salió aquí Yo también lo estuve llevando a la ciudad capital Ahí... Y la mera, de verdad, no me llevaron mucho con mi niño Solo yo El hombre igual El hombre nunca me apoyó Cuando el mene desapareció de eso Y como a él lo dejaron internado en pediatría Porque estaba chupío Ajá Y ahí a mí me dejaban quedarme Pero tenía que dormir en una silla Y me daban un... Un... Una tarjetilla así Que tenía que ir a comer al comedor Y ya como siete años tenía mi nene Y como yo no conocía bien Me dijeron... Voy a entrar a otro poquito de oro Me dijeron todos Me dijeron a todos los... La morgue Para abajo Pero nos están bajando Ajá De la morgue Y bueno Me dijeron Mira, usted vaya a comer Me dijo al comedor Y va a ir por... El sótano Bueno Me dijeron... Que si como no conocía Me fui a meter ahí Ajá Yo no hallaban... Saber que... No arranaban... No caminaban ni para acá Ni para acá Cuando hoy viene... Que con unas cositas así... Les bajaron... Y... Y... Y otros que se ponen a estar descuos... Sí... Seguro que cuando ya lo hagan... Lo quiero preparar... Sí... Pues esa es la morgue... Ellos también... Su trabajo es bien... Delicado... Bien duro... Porque... Imagínese... Estar haciendo eso... Y después salir a comer... Y cosas así... Quiere ganas... Pero me imagino que ellos... Cuando empezaron también... Sufrían eso... No creo que sean tan... Pero es... Tienen que ser bien estudiados... Así... Sí... Porque no es cualquier cosa... Hacer eso... Y... Bien preparados... Mentalmente... También... Que ahorita... Ni agua hubiera sido... Necesario echar... Con las grandes... Lloviznas... Que están caídas... Y hoy como que va a llover... Ya... Ya quiere llover... Quitemos esto... Ya... Está briciando... No voy a venir... Por favor... Que se venga el mío... Aquí está... Las flores... Miren amigos... Ahí quedaron las flores... De nuestro amigo... Marco Tulio... Que pues hoy está cumpliendo... Que doña Elvira... 19 años... 19 años... 19 años... Estaría cumpliendo... Y ese salmo... Doña Elvira... Usted... Dijo que se pusiera ese... O... Ya venía así en la... La hermana Ines... Ah... Ella escogió eso... Ella escogió ese salmo... Mmm... Sí... Hay una iglesia también... Que extraña mucho... Porque como... Él les daba... Catequesis... No... ¿Cómo es? Escuelita dominical... Sí... Él estaba con los niños ahí... Ahí... Y los niños... Ya me había pasado a largo... Cuando... Cuando suben videos de él... Que nos estaba dando de clases... Todos los niños se ponen triste... De la escoleta bíblica... Ajá... Pero como les dice al pastor... De que él ya estaba en mejor lugar... Mejor que nosotros... Ahorita está lloviendo... Javier... Ah... Pero para qué... Qué bonito... Dice... 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 Ahí... Dice... Ahí... Aquí... Lo que menos iré... Porque le eche yo... De su dolor que yo quiera... Porque la verdad... Verdad... Pues yo les agradezco... Mucho a él... ¿Verdad? Porque ellos brindaron... El panteón... Verdad... No... Porque yo... La verdad... Yo no tengo... No tengo familia aquí... Y... No... No había... Que decir yo... Cuando me dijeron... Que había fallecido... Porque... Cómo... Con qué... a comprar yo la tierra, porque no sé si se compra la tierra, no sé cómo es eso. Como 15 mil cazales vale un pasito esto, ¿no? Ajá, sí me estaban comentando, ¿verdad? Entonces por eso Carmen fue que, no fue Carmen, fue el hermano de ella que está ahí en los Estados Unidos, ¿verdad? Como conoció a mi nene desde chiquitío. Él donó. Él donó el panteón, ¿verdad? Por eso estoy agradecida con él, ¿verdad? Y también él me mandó una ayuda cuando mi nene estaba amado. Sí, pues. Me agradezco bastante a todos, también a los amigos que... ¿Contesta, señor? Bueno, entonces doña Elvira, pues ahí está el adorno para Marco Tulio, ¿verdad? Que hoy pues estaba teniendo 19 años. Doña Elvira, pues ahí estamos. Gracias nuevamente por la invitación a Anzaro y yo. Gracias a ustedes también. Bueno, entonces doña Elvira, pues muchísimas gracias yo por tomarnos en cuenta. Muy rico el almuerzo y todo. Sí, la verdad es que estaba bien rico, pero ya explicamos los motivos por los cuales no se vio eso. Gracias por tomarnos en cuenta, ya sabe que pues cuenta con nuestro apoyo y nosotros lo vamos a ayudar en lo que podamos, ¿verdad? Pues usted sabe que el apoyo de nosotros también llega gracias a los amigos de buen corazón que siempre los han apoyado a ustedes, a Marco Tulio, lo apoyaron. Pues si todavía los siguen apoyando, pues usted se debe sentir feliz de ver que el apoyo pues sigue llegando para ustedes, ¿verdad, doña Elvira? Entonces, doña Elvira, ahí estamos. Nos vemos. Vamos a despedir de este video, amigos. Gracias a todos por el apoyo y pues llegamos a Dios ahí, doña Elvira. Nos vemos. Hasta la próxima.